hola a todos mi nombre es jensen aquí no estamos aquí en ley world estamos aquí en el downtown de ley world con el compadre hola a todos cómo están mi nombre es el compadre estoy bien contento de estar aquí con amigos alex alex cómo estás bien muy bien aquí acompañado el compadre a jensen ya sabes recuerda que vamos a estar el 29 de julio en el fogón de juanita así que no te lo puedes perder vamos a tener de todo va a haber dj va a ver música en vivo el karaoke y también vamos a tener un concurso el cual va a haber un premio de 50 dólares así que no te lo puedes perder recuerda ven con nosotros el 29 de julio en el fogón de juanita en military 3 así que no te lo puedes perder mi hermano te invita dije alex y salud saludos no sólo pierdas y dejense en querer y ¡Suscríbete!